Música Buenas noches amigos, venimos aquí de visita nuevamente con la señora Socorro a traer un apoyo, vienen por aquí los muchachos de integrantes de la descarga norteña y vamos a hacer esta entrega, síganos Buenas noches, si se puede Buenas noches, ¿qué huele? ¿cómo estás? Ya veremos de nuevo, ¿podemos sentar aquí? Mira, ellos son integrantes de la descarga norteña Buenas noches Ellos forman parte de la descarga norteña, es un grupo que se sumó con nosotros Ya ven que la vez pasada les habíamos platicado que queríamos hacer una kermés Para juntar más fondos, pero ya ves que te dije que a lo mejor la kermés Sí, es tremendo Sí, y este, y... Pues acá andamos de nuevo, ahora este, nos invitaron a un evento Para una fiesta patronal, así un evento de rapidito Y pues ellos también se quisieron sumar Y dicen, no, todavía nos vamos a ese evento Y pues para juntar en quizá otro poquito Sí, pues que bueno, vienen otras dos operaciones A ver cómo me va ¿Y cómo se ha sentido usted ahorita? Ahorita ya voy un poquito mejor Que la otra vez estaba más flaco, más... Pues sí, más débil Y ahorita pues ya los dolores sí los tengo Pero ya no igual de fuerte, o sea, como la otra vez ¿Y la comida qué tal entra? ¿Gusto o no? Sí, sí, sí estoy comiendo Pero ahorita como que a veces me dan como náuseas ¿Es porque está acostado? Sí, porque como yo creo no dijeron bien la comida Pues me hace poquito daño Y no sé si sea gastritis o sea náuseas Y me le digo a mi esposa Ah, ya siento como un huequito aquí Y cuando acabo de comer Pero al ser por las náuseas que siento de que Como estaba bien débil Y ahorita me está cayendo la comida Pienso que me estaba levantando un poquito A mí lo que me gustó en lo personal Mucho de nuestros amigos de la escala norteña Es que se sumaron Igual como tú comentabas Sin conocerte Sin saber la situación de tu caso Más que a lo mejor ya habían visto algún video De cuando vinimos o algo Pero sin embargo Ellos dijeron vamos, entramos Y se animaron, ¿verdad? Sí, así Con ellos tu granito de arena más que nada Es que le digo que sin el apoyo de ustedes Con tanto con ellos Que sin esperármelo Pues yo estaba internado en el hospital Cuando me dice mi esposa Que vinimos allá a apoyarnos Que pues sí, van a hacer un evento Para que nos puedan ayudar O económicamente como Pues sí, para las operaciones Y que no sé qué Pues me dio mucho gusto Te imaginas, pues es un grupo Que pues yo Como le digo a ellos No los conocía bien, ¿verdad? Este, los había ido aumentando Porque yo de bailes Pues casi no voy mucho A los bailes Y le digo, no, pues qué bueno Que sin conocerme Pues me estén apoyando Y pues Que más que todo Que le he dado Y gracias a Dios Que pues ellos también Me han ayudado Y me siguen ayudando Y le digo Porque pues juntar el dinero De las operaciones Es mucho dinero Como esta nos salió En ciento veintitantos Casi los cien Treinta, cien Ni algo Y no sé Ahorita las que vengan A ver cómo van a ser ¿Verdad? Porque pues Dan el presupuesto Hasta que uno está allá Y ahorita Me van a hacer otra operación Según para chequearme La El hueso de la De la infección A ver si ya se fue la infección Y luego me van a hacer otra Para ponerme la prótesis Y pues es un gasto Bien difícil Que si es un apoyo De la gente Y el apoyo de ustedes Pues yo creo que me hubiera muerto Porque yo ya estaba Más para allá que para acá Y ahorita pues ya Tengo un mes Voy por un mes Que ya me ha sentido Un poquito mejor Antes ya no podía Ni con un vaso de agua En las manos Ya Ya estaba Ya no comía Y yo le tenía que dar De comer en la boca Y de comer De escuchar Y ya no Y ahorita pues El apoyo de la gente Me han venido a visitar El apoyo de ustedes Pues ya ahorita Ustedes se Sumaron con ellos Y pues digo Pues que bien ¿Verdad? Que sin conocerme Pues me estén apoyando Porque pues no toda la gente Lo hace Y no pues ha habido Gracias a Dios Mucha gente que me ha apoyado Aquí En México En los Estados Unidos Este Me están apoyando Me están ayudando Con Pues ahorita Ni yo trabajo Ni mi esposa Con despensas Con Lo que se puede Vienen Y también con Una visita Que me den Un consuelo Que me digan Levántate Échale ganas Y pues todo eso Me ayuda bastante Porque yo le decía Porque yo le decía Ya pues yo ya La verdad Ya no contamos Y ahorita pues sí Tengo las manos Hasta pintas De tanta medicina Y pues ¿Las manos No las tenía así? No Yo sí ¿Creen que Checale Aquí la mano ¿Cómo se le vendría? Le preguntamos Y le dije Tanto me decía Mira aquí está todo Y le dije ¿Cómo estoy? ¿Dónde? Era medicamento muy fuerte Para el dolor Y eso Y Que era Reacciones del medicamento Pero que ya Después que dejara Los tratamientos Que Ya todo iba a volver A la normalidad Y pues Le digo ahorita Te digo yo ¿Cómo queda? Mientras no te duela Ahorita Le digo Estaba fallando el corazón Y me dio anemia Y le digo Ya ahorita Gracias a Dios Ya de los dolores Ya Ya no padece tanto Como en esos días ¿No? Pues se acuerda Gritaba Lloraba De día Y de noche Se acuerda Que Lloraba Y gritaba Y los niños Igual lloraban Por una cosa Por otra Por otra Me desesperaba Se acuerda Que cuando venimos Pues estaba llorando Porque decía Que él no aguantaba Los dolores Que eran muy fuertes Y que estaba Bien desesperado Usted Era horrible Con los dolores Me decía No mejor ya Ya pensaba Cosas Que no debe La gente Pensar Ya quería Morirse Ya quería Decía Que le consiguiera Una pistola Porque ya no aguantaba Los dolores Pues esas palabras Que él decía Pues a mí me hacía Pues yo lloraba También Y me desesperaba Y yo le daba Y yo le daba Consuelo Le decía De una forma O otra Que pensara En los niños Que los niños Estaban chiquitos Que le echaran ganas Que no se dejara vencer Pues yo también Me sentía mal De verlo Como sufría Y ver los niños Yo me preocupaba Porque en ese entonces Pues la gente Todavía no sabía Y yo ya no tenía Que darle de comer A los niños Y pues yo lloraba Por todo No enfrente de él Porque yo de por sí Lo veía sin ganas Y luego yo decía Yo me pongo a llorar Con él Pues no le ayude Nada Y a los niños Pues yo tampoco Quería que me miraran Así Mal Entonces pues yo Me agarraba A llorar en la noche Ya cuando ellos Estaban dormidos No, no la pasamos Horrible Si se fijan Allá en casita La gente Como todos los sacrificios Que hace una mujer Por su hombre Por la familia Siempre la mujer Va a ser La mejor creación Que ha tenido Dios Por esos detalles Que comenta la señora Coco El estar Llorando a escondidas Donde no la mirara A su esposo Para no causarle Más dolor Ella nos platicaba Que los primeros días Ella inclusive La tenía que vestir De ropa Y eso es para que vean Que se quita a un lado La vergüenza Los miedos Los prejuicios Por apoyar A la familia En este caso A la señora Coco Que apoya A su esposo Y su esposo Bien agradecido con ella ¿Verdad? Sí, claro Mejor mujer No te puedes haber encontrado No, de ninguna manera Porque si no fuera por ella Pues ya tuviera Yo creo allá Con Dios O sepa Dios ¿Verdad? Pero no Hasta ahorita Me has olvidado Apoyar Ayudar Y es la que me ha sacado Adelante ella Y mis hijos ¿Y si la quiere bien harto? No, bastante Es por eso que le digo A la gente Que tiene allá Su mujer Que la valore Y que la respete Y más a sus hijos Que nos toca Ser unos padres Pues bien nerviosos Este bien Que no Le da Pues el La atención La atención Conmigo Y yo no sé Yo no sé Que vida tendrías Antes de que te casaras Conmigo Pero desde que te casaste Conmigo Pues ha sido Un buen hombre Le decía Yo no te mereces Esto Él ni siquiera Tomaba Ni fumaba Ni parrandero Si se salía A la calle Pues yo Yo iba con él Salíamos juntos Nunca andaba el solo Ni yo nada más Al trabajo Y al baño No andábamos juntos Pero siempre juntos Para todos lados Entonces yo sí Pues yo me desesperaba Le decía Tú no te mereces Esto que te pasa Porque tú Nunca has sido Un mal hombre Y el tiempo Que yo tenía De conocerlo Con él Siempre Pues todo Su familia Todo Para él Su hijo Yo Él me apoyaba Muchísimo Con los niños Con todo Entonces Pues ya me daba Tristeza De verlo Como él sufría Y yo me desesperaba Porque yo quería Hacer más De lo que De lo que hacía Para que ya no Le doliera Pero bueno No hallaba La forma De ayudarnos más Pues sí Pues ahora Hablamos con la buena noticia De que se juntó Arito Acá los muchachos De la descarga Se sumaron a la causa Y Para lo que quieran decir Ustedes Muchachos De verdad Que es una satisfacción Bonita Yo pienso Que ahorita Como estamos Mirando la situación Lo fácil fue Nosotros decir Sí Al unimos a la causa Pero a como Vivirlo en carne propia Como están platicando Yo pienso Que ese es lo más Más este Sí O sea que Más este Delicado La situación Vivirlo en carne propia Y pues nada Yo pienso Que estamos Para seguir Uníndonos a la causa Y en lo que se puede Apoyar Igual a la familia O en otras ocasiones Más estamos A la descarga Para servirles No No Ahorita Me quedaron En el hueso De la cadera Hacia acá Y por eso No me duele Bastante Pero antes Que me estaban Pegando los huesos Y se me acabó El cartílago El cartílago Si vieran Qué sufrimiento La realidad Es que no le pase A la gente Porque la verdad Es algo muy feo Estos muchachos Son mis jaladores Ellos Sin pensarla Dijeron Nos tomamos A lo mejor No era un evento Como ya éramos querido Porque bueno La gente que nos contrató Saben que no nos dieron Lo que realmente cobramos Nos dieron poquito Pero lo hicimos De mucho corazón Porque sabíamos Que íbamos a generar Un poquito más Que haciendo la La kermes Que queríamos hacer La kermes Pues era arriesgado A que la gente Llevara su comidita Y que a lo mejor Vendiera O no vendiera Entonces Optamos por la opción De mejor trabajar Algo seguro Mira De aquí Pues se le dio algo A los músicos Pero los músicos Dijeron Sabes que yo De mi sueldo Yo voy a donar tanto Los cargadores También se sumaron Pues todos Los de la descarga Tampoco no se les dio Dinero También venían Ellos también Con la intención De decir Sabes que Vamos a que se junten Que sea poquito Porque nos dieron Un poco del evento Pero aquí andamos Y no se iba a platicar Algo Armando Bueno Como comentaba Mi compañero Si es una situación Difícil Desde el momento Que el dueño De la agrupación Nos comentó Nadie se negocia Estuvimos en la disponibilidad De echarle la mano Poner nuestro granito De arena Y no queda más Que echarle ganas Echarle ganas Y no soltarse De la mano de Dios Que es lo más importante Sin el apoyo de ustedes Y le digo Que Dios se los pague Y les siga dando más Y que Como le dijera Pues sí Que tenga muchos éxitos Muchos Conciertos Yo no sé cómo Pues digo que yo Estoy muy Verde Para estas grabaciones Pero pues Se les agradece Y más que a todo Pues que Nos han estado apoyando Sin conocernos Fíjate que Fíjate que Desde hace algo Tío importante De lo de las grabaciones Yo le platicaba A la señora Coco Que tenemos que grabar Que tenemos que grabar Ese tipo de cosas Para que la gente Se entere No que se entere De que somos generosos O esto y lo otro Sino que Para que la gente vea Que sí podemos ayudar No nomás nosotros Sino que toda la gente Que está también en su casa De alguna manera Puede dar apoyo Puede sumarse Decía usted Algo bien importante Pues nos han traído Despensas Gente de Estados Unidos Nos ha echado la mano En que sea con poquito No nos ha faltado Que comer Porque acuérdense Que decía la señora Coco Cuando estábamos pasando El mero problema Así fuerte fuerte Yo ya no trabajaba Él ya no trabajaba Los niños Pues batallando Para la comida Todavía no sabía la gente Y era lo complicado Pues Entonces estos videos Nos ayudan A que la gente Se entere A lo mejor de repente Gracias a estos videos Familiares suyos O tan solo amigos Que los conocen Se dan cuenta O gente que inclusive No los conoce También se sumen Mire Deje de ver Un mensaje De un chavo Este chavo Es de la Ciudad de México Y este chavo También se sumó Y él me dijo No, era nada más Diles que yo de mi parte Les mando mil pesos Lo mandó con mi hermano Che Dice no puedo venir Ese señor Se llama José Luis Quintana Que radica en Sinacatepec Estado de México Le mandamos un saludo Y un agradecimiento Que mandó el mil pesos Ahorita se los vamos a entregar Al señor Gracias No los conoces Y sin embargo Te está sumando Yo no lo conozco La verdad No recuerdo A lo mejor Si ya hemos trabajado Con ellos En la Ciudad de México En la Ciudad de México Se lo tiene todo Ya cuando uno busca la forma de salir adelante ¿Usted qué quisiera decirle a la gente que está allá viendo? O que va a ver el video En su momento Van a ver el video ¿Qué les quisiera decir? Yo les quiero decir Muchas gracias por todo su apoyo Y pues que Dios se los pague Ya me hicieron una Y a los muchachos Igualmente Que pues miren Gracias a ellos También se están dando cuenta De toda mi situación Este De cómo van las cosas De cómo estoy pasándola De que de verdad Es cierto Lo que estoy pasando De De que pues Ahorita estoy estable Porque como les digo Ya me hicieron la primera operación Pero pues no me salió bien Este Me salió con poquita infección La primera Este Ahorita me van a abrir otra vez Que para saber Si ya se me quitó la infección Del hueso que tengo afectado Y me van a volver a hacer otra Después de esta Para ponerme la prótesis Para ya poder caminar O poder andar bien Y esperemos en Dios Que todo salga bien Y muchas gracias Por toda su generosidad Y su apoyo Y que Dios los bendiga Sí pues bueno mi gente Ustedes ya están viendo Nosotros de alguna manera Este Haciendo colaboración Con los amigos De la descarga norteña Venemos a hacer la entrega De este apoyo Yo se los entrego De una vez Bueno Que ahorita Armando Mira Aquí deben ser Diez mil pesos Que es parte de lo que Se sumó Coco Y Uno Dos Tres Cuatro Son cinco Son cinco más Que vienen siendo Quince mil pesos Bueno Mire Aquí van a ser Diez mil pesos Aquí son cinco Son quince Y son mil pesos más Que les mandó el muchacho Pero yo como quiera De mi parte Le voy a dar otros Tres mil pesos Para que se ayude Se ayude Con algo Quisiéramos de repente Sumar más Pero también Los muchachos Tienen otras labores Por ejemplo Mira Entonces ahorita Se va a hacer una entrega De diecinueve mil pesos Yo sé que con estos Diez mil mil pesos No cubren los gastos Que ustedes Están haciendo Lo único que pedimos De corazón Es que nos apoyen Nuestras redes sociales Que sigan comentando Que nos apoyen Nuestro canal de YouTube También El crecimiento Que ustedes Nos ayudan a tener Gracias a estos videos Que compartimos Gracias a lo que hacemos De alguna manera Se compensa con trabajo Y ese trabajo Podemos Agarrar algo Para hacer Apoyos O detalles Como este Entonces A la gente Que nos sigue Muchísimas gracias A la gente Que se va a sumar Muchísimas gracias Síganos en nuestra página De la Descarga Norteña Los Ayala de Ocampo, Guanajuato Si nos encuentran En todas las plataformas Síganos en YouTube Muchas gracias A la gente Que se va sumando En YouTube Yo aprovechando Las cámaras Quiero decirle A la gente Que por parte De Los Ayala Cada mil suscriptores Que haya en YouTube Voy a regalar Una despensa De mil pesos O dos despensas De quinientos Para gente Que lo necesite ¿Por qué? Porque yo quiero Que hacer mi canal De YouTube Les soy bien sincero El día de mañana Pues pienso De si ese canal Llega a dar frutos Yo voy a estar Agarrando parte De esos frutos Para darle a la gente De mi canal De YouTube De Los Ayala Entonces ojalá Nos apoyen Lo queremos hacer Con buena causa Pero queremos De lo que Dios nos dé De lo que se nos den Queremos seguir apoyando A más gente Y eso solamente Se va a lograr Si ustedes nos apoyan A través de nuestro canal De YouTube De nuestras páginas sociales Y obviamente Lo más importante Que sigan generando trabajo Tanto para nosotros Como la ciudad Y como muchos grupos Que se han sumado ¿Ustedes qué opinan? Muchachos Pues yo más que nada Fue un honor Unirnos a esta causa Para que no sea La primera Ni la última Para seguir trabajando Y que nos miren Que también estamos Presentes En ayudar a las personas Y seguir trabajando En los escenarios Y para las personas Que se pueden sumar Se pueden sumar todavía O cualquier cosita Que sea Pues yo pienso Que ya es gran ayuda Para la familia Y el señor Más que nada Y hacemos una invitación Para la persona Que se guste sumar Pues aquí tiene Oficialmente De los 19 mil pesos El efectivo ¿Los quiere contar O confía en nosotros? Confío en ustedes Más que aquí estamos No hay disco Nada Hasta un peso Que fuera Usted es bien recibido No hay disco Pues mire Yo le quiero dar Las gracias también Le quiero dar las gracias A todos mis integrantes Mis compañeros De música A todos los allá En general A cada uno De los integrantes También a todos los staff A todos los equipos De trabajo Que siempre Han respaldado A un servidor Con las decisiones Que he tomado De seguir apoyando A la gente Yo le pido A Diosito Me dé Mucho conocimiento Mucha sabiduría Y sobre todo Mucho corazón Para seguir Ayudando a la gente Que lo necesita Me encanta Esa es una Satisfacción Muy chingona Perdón por la palabra Esa es una satisfacción Muy chingona Que siento El poder hacer algo Por los demás Yo creo que El ejemplo Siempre va a arrastrar Y queremos ser Parteaguas O queremos ser De los grupos Que digan Sabes que yo El día de mañana Quiero ser como los Ayala Y sumarme a causas Porque solamente Apoyándonos unos a otros Es como se logran Grandes cosas Y nuevamente Un agradecimiento A mis amigos De la Descarga Norteña A todos los muchachos Que se sumaron A mi carnal Chérez Que hoy no pudo venir Fue el que nos Trajo con ellos Mi carnal Chérez Hoy no pudo venir Por cuestiones también De trabajo Pero un agradecimiento A toda la gente Diosito lo bendiga Y pues aquí está El señor Rogelio Si yo no le cambié ¿No le cambié el nombre A que no? No Señor Rogelio Ya un poquito Lo vemos un poco animado Ustedes vieron los primeros videos Se dan cuenta Que hasta Hasta la persona Se ve El señor Está muy presentable Cambió completamente Este su aspecto Y al principio Se vio en el primer video La señora Socorro Llorando Preocupada Por la situación Y hoy la vemos Un poquito más tranquila Hoy creo que ya nos regaló Una o dos sonrisas Porque las primeras veces Era pura preocupación Y nuevamente Gracias a toda esa gente Que se sumó Que día a día Se siguen sumando Porque esto no termina aquí Y nosotros vamos a seguir También trabajando Vamos a comprometer Aquí públicamente A los amigos de la descarga Que ya dijeron Allá en el ensayo Temprano Que si se sumaban A otra causa Yo creo que esperemos Tener una causa En la que nos podemos sumar Nuevamente Como agrupaciones De Ocampo Guanajuato De alguna manera Orgullosos de ser De este municipio Y este Con la intención O sea ¿Se suman o no se suman chavos? Claro que sí Ya escucharon Sí se suman Entonces tenemos Grandes proyectos Queremos seguir apoyando Síganse sumando Mi gente Amigos Los allá Los amigos de Descarga La Orteña